...de gobierno, Mario Escandillo. Escandillo, buenos días. Buenos días para la audiencia de los medios. En primer lugar, lo que quiero es responder a este vecino de Cipolletti, que en algunas oportunidades estuvo en esta municipalidad, primero pidiendo combustible para volverse a Cipolletti, después pidiendo un terreno para vivir acá y casi exigiendo que se le dé algo porque él venía de parte del intendente de Cipolletti, cosa que era mentira. Hablando del cementerio, el cementerio cuando nosotros asumimos en esta gestión nos enteramos y nos dimos cuenta de que no está mensurado. Un cementerio que tiene una cantidad de años importantes ya estaba totalmente abandonado y da la casualidad que justo a un mes y medio de las elecciones surge que el cementerio esto, que el cementerio el otro. Nosotros en el cementerio tenemos al señor Ortega y oh casualidad también que este hombre está parando en la casa del señor Ortega cuando viene a la localidad. Más allá de todo, los baños están en condiciones, hay una oficina, ¿cómo es la situación del cementerio en sí? En el cementerio se está trabajando, se está trabajando no solamente en el tema de los baños que siempre hay problemas con el tema del agua, que se solucionan cuando se tapan las mangueras, cuando no nos roban las mangueras, cuando no nos atacan la casa, está nueva también. También se roban las placas y son gente conocida. Ahora, gracias a la colaboración de este vecino que nos hizo la iglesia, que la donó y la casa para el cuidador, vamos a poner a un cuidador para poder tener en el cementerio una persona que por las noches esté cuidando todo este tema que es tan importante, ¿no? El tema de las placas, el tema de las cruces, el tema de lo que los familiares van y depositan para los muertos. Otra queja recurrente, no solamente de este vecino, sino de muchos, es qué pasó con el cartel que tenía el cementerio. Bueno, mirá, la verdad que yo tendría que haber hecho una denuncia, hace un mes y medio atrás, estuvimos viajando mucho y cuando pusieron un cartel de una propaganda política, automáticamente desapareció el cartel del cementerio. Estamos haciendo uno de chapa para ver si tenemos suerte y no se lo roban, porque seguramente fue hurtado. Bueno, igualmente es lamentable, ¿no? Debe tener un cartel el cementerio local que diga entrada, salida de vehículos, sobre todo por la seguridad en la ruta y en la curva. Mirá, cuando nosotros nos hicimos cargo del cementerio, el portón estaba totalmente roto, estaba tirado. Empezamos a hacer un trabajo de relleno del lado de la entrada del cementerio, porque ya el cementerio está agotado y hay que empezar a hacer una planificación. Se le encargó también al señor Ortega empezar a hacer un relevamiento de fosas, que se está trabajando. Y también yo creo que desde la localidad tenemos que empezar a buscar algún otro lugar para algún otro cementerio, ¿no? Porque creo que nos va a quedar chico dentro de muy poco tiempo. ¿Con qué planta laboral cuenta el cementerio? ¿Y es real que hay una joven de 18 años, hija de Ortega, que está haciendo las fosas? Mirá, el cementerio cuenta con el señor Ortega y cuenta con una hija de Ortega, que es Alejandra Ortega, que trabaja en el cementerio. En su momento yo la quise cambiar de área porque le planteé que me parecía que no era correcto que una mujer esté trabajando en un lugar de esos. Y me dijo que no, que se sentía cómoda ahí. Y además yo le envié y le envío al señor Ortega para cada entierro o para cada trabajo gente que está abocada al sector de gobierno, que siempre son entre dos o tres. Cuando él me lo solicita yo le mando a la gente, le mando a la gente de Espacios Verdes para que corte el pasto, porque también hay que ser claro y hay que ser sincero. Nosotros compramos todas las herramientas para el cementerio y automáticamente a los tres días se las robaron. Robaron moto guadaña, robaron palas y lamentablemente hay que decirlo, el que está encargado del cementerio es el señor Ortega y es quien tiene que cuidar las cosas, ¿no? Bueno, escandizo, gracias. Hasta luego. La palabra del señor Ortega.